Bienvenidos de nuevo a otro vídeo. En este caso voy a compartir mi rutina de pecho. En principio lo que voy haciendo es calentar con movilidad articular. En este caso lo que voy a hacer es la parte superior, moviendo los brazos, subiendo los brazos hacia arriba, cruzándolos. Los días que entreno pectorales normalmente intento hacer movilidad articular en los hombros, los codos, las muñecas, ya que es muy importante, si os fijáis aquí, intento hacer elevación lateral de hombros, ¿vale? Ya que muchas veces suele o mucha gente tiene molestias al hacer pectorales o hacer press banca, normalmente tiende a tener molestias en toda la espalda, por ejemplo, en las articulaciones. Así que es muy recomendable antes de empezar a entrenar hacer este tipo de ejercicios. Vamos a pasar al primer ejercicio, la fase de calentamiento. Normalmente lo que voy haciendo es empezar calentando la parte superior del pectoral. En este caso vamos a utilizar la barra olímpica y vamos a hacer más o menos el ejercicio o el rango de movimiento que vamos a estar aplicando durante todo el ejercicio para ver más o menos cómo llevar toda la sangre al músculo y poder mover y familiarizarte más o menos con el movimiento, ¿vale? Así que es muy recomendable poder hacer este tipo de ejercicio. Puedes repetirlo dos, tres veces, hasta cuatro. Repetimos este ejercicio tres veces para más o menos familiarizarte con el movimiento. Ahora sí vamos a pasar al siguiente ejercicio. Este sí que es la parte del entrenamiento. Vamos a empezar con el press banca, 20 kilos por lado. Y la idea es intentar hacer lo mismo, la mejor bajada y intentar bajar poco a poco y subir lo más rápido posible. En este caso pues el peso son 40 más la barra, ¿vale? La idea es no contar la barra, o sea, intentar cada vez subir sin contar la barra y a ver qué tal se comporta el ejercicio. Para mí es muy importante levantar peso e intentar sentir el peso al máximo, ¿vale? Como veis la espalda está completamente plana, ¿vale? No intento tener ningún tipo de curvatura en el ejercicio. Vale, descansamos un minuto y volvemos otra vez a hacer otra ronda. En este caso yo os recomiendo hasta cuatro series, ¿vale? De, podemos hacer el máximo de repeticiones posibles con el peso que puedas dominar. Así que será que dependiendo de cada objetivo, de cada uno, para mí lo más importante, ya que teniendo en cuenta que llevo cuatro años sin hacer este tipo de ejercicios, la idea es intentar ir ganando lo que es la técnica, fortalecer más o menos todos los músculos a nivel de ejercicios de empuje, ya que al no estar acostumbrado a este tipo de ejercicios, la idea es poder familiarizarte al máximo para que, pues, no tengan ningún tipo de lesión ni molestias y tener, pues, muchísimo más cuidado y intentar llegar a progresar sin, pues, tener ningún tipo de susto. Así que vamos a ir, esta es la parte, la tercera parte, ¿vale? La tercera serie con el mismo peso, intento mantenerlo. Así que se verá que la fatiga se va a ir notando igualmente, da igual que no subas de peso. Ahí no se ve, pero al rato se va a ver, por ejemplo, que ya me empieza a costar y la idea, ya os digo, que es intentar grabarlo. Ya veis que ahí la bajada, hay a veces que intento no bajar al máximo porque sé que me puede costar a la subida, ¿vale? Aquí no sé cuántas han salido, cuántas repeticiones. Lo digo, lo que digo todo rato es que es muy importante tener en cuenta realmente cuál es tu realidad de cada... O sea, que no te dé vergüenza muchas veces tu estado físico actual, por ejemplo. Eso no quiere decir que no esté mal, o sea, que esté mal, sino que a nivel de la progresión, o sea, lo más importante para mí es la progresión. Intentar grabarme e ir compartiendo, por ejemplo, cuál es mi estado físico actual y cuál es mi nivel, porque muchas veces puedes estar muy grande o puedes estar muy fuerte y que tu nivel o tu fuerza no es la adecuada. Así que es muy importante, en este caso, pues tener un equilibrio, intentar ganar tanto en técnica y a la vez en fuerza, ¿vale? La resistencia es muy importante también, así que no todo es subir y bajar peso, sino que también hacerlo de la mejor forma. Intentar corregir, porque la idea es familiarizarte con la mejor, o sea, con el movimiento, ¿vale? Vamos a pasar al cuarto y esta vez creo que es el último, ¿vale? La última serie que vamos a estar haciendo y lo mismo, a ver cuántas salen, cuántas repeticiones salen y la idea es mantener todo el rato la mejor técnica posible y intentar, pues, lo mismo, ¿vale? O sea, intentar evitar lesiones, ¿vale? Poder progresar sin necesidad, pues, de tener ningún tipo de molestias. Por eso hay que calentar, estirar, ¿vale? Hacer movilidad para que, pues, intentar más o menos familiarizarte. Es muy importante, mucha gente no lo hace y es algo que es muy importante, es entrenar o hacer, más o menos calentar sin peso y luego ya empezar con el peso, ¿vale? Esta es la quinta, ¿vale? El quinto ejercicio, ¿vale? La quinta serie en este ejercicio de press banca, ¿vale? Y seguimos con el mismo peso, ¿vale? El mismo peso, ahí se ve como que estoy un poco, o sea, fatigado, dependiendo de, hay un brazo a lo mejor que está tirando más que otro. Así que, ya os digo, lo más importante para mí es observar más o menos los ejercicios, lo que voy haciendo y intentar, pues, con el tiempo ir compartiendo cómo voy en cada ejercicio, ¿vale? Así que es verdad que esto se va a hacer un poco largo, este tipo de vídeos, pero la idea es para la gente que quiere ir y ver mi progreso de cómo voy mejorando. No olvidar, como siempre, el descanso, respetar bien el descanso y también el calentamiento, ¿vale? Es muy importante calentar bien las muñecas, ¿vale? Hacer movilidad para tanto los hombros, la espalda, ¿vale? Todo a nivel de brazos, los pectorales, calentar también, es muy importante, ¿vale? Abriendo y cerrando los brazos para poder estar, pues, al máximo. Ahora sí vamos a pasar, vamos a intentar progresar y subimos 5 kilos de más, ¿vale? La idea es empezar, en este caso, pues, son 25 por lado. Empezamos poco a poco y la idea es mantener todo el rato la buena técnica, ¿vale? Con la que hemos empezado, así que a ver cuántas salen, cuántas repeticiones salen. Ahora es muy importante no solo hacer a nivel de repeticiones, sino que también a nivel de series, ¿vale? Para mí es más importante no solo las repeticiones, sino que también repetir el máximo o hacer el máximo de series posibles, ya que eso es lo que va a hacer que haya más volumen de entrenamiento, ¿vale? Para mí funciona muchísimo mejor de esa forma, ¿vale? O sea, poder levantar un peso durante mucho rato, ¿vale? No solo durante muchas repeticiones, sino que hacer muchas series. Perfecto, subimos de peso, vamos a hacer 30 por lado, ¿vale? En este caso son 60 kilos más la barra, que serían como 70. Así que vamos a empezar a hacer, a ver cuántas salen, cuántas repeticiones y cuántas series, ¿vale? La idea es intentar no solo a nivel guiarte por repeticiones, sino que por series, ¿vale? Porque muchas veces a lo mejor empiezas haciendo 3 repeticiones, pero sí que te salen a lo mejor 3 series o 4 series. Entonces para mí, para progresar, es mucho más importante en este caso haciéndolo de esa forma, ¿vale? O sea, empezar poco a poco, ¿vale? Pocas repeticiones, a intentar poco a poco llegar y subir cada vez más peso, pero hacerlo muchas veces. ¡Suscríbete al canal! Ha mejorado demasiado, ¿eh? Tengo que salir yo, tío. ¿Sí o no? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Es un sí quieres o no? No quiero, no quiero. ¿Quieres o no? Me das retrasado a mí. Puntos... ¡Ay, me...! Pues tómate en serio, tío. ¿Eh? Tómate en serio. Fica el ejercicio, ¿cómo lo explicarías? En el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es utilizar esta máquina de press superior, ¿vale? Sí que es verdad que como ya venimos calientes desde otros ejercicios, tanto el press bank ha inclinado como el plano, sí que es verdad que aquí sí que puedo meterle cada vez más peso. Aquí la idea es intentar hacer o meter al máximo de repeticiones, cuatro rondas, ¿vale? Cuatro series de diez repeticiones mínimo, poder, pues, notar ahí la buena fatiga. Ya lo veis en mi cara. En esta serie lo que vamos a hacer es subir de peso, vamos a hacer 50 por lado, ¿vale? 50 kilos por lado y la idea es intentar, ya lo que os digo, es notar al máximo el pectoral, ¿vale? Pues que se vaya notando. La bajada, si os fijáis, os voy a intentando bajar lo más lento posible para notar al máximo. Aquí lo que vamos a hacer es quitar el peso sin descansar, ¿vale? O sea, el descanso que vamos a tener es lo que tardes en quitar las pesas, ¿vale? De 10 kilos y tal y como subo a 50, ¿vale? Vamos a bajar tal cual y seguimos a ver cuántas repeticiones van a salir ahora. Y la idea es mantener, ¿vale? O sea, cada vez haces tu máximo de repeticiones con, en este caso, con tu máximo de peso y volvemos a quitar y restar el peso, ¿vale? La idea es no llegar a tu fallo muscular, ¿vale? Puedes llegar, pues, aunque te salgan una más, pues la idea es no llegar al máximo. En este caso vamos a cambiar de ejercicio, vamos a hacer press inclinado con mancuernas y la idea, en este caso, creo que llevo 16 por lado. Así que la idea es intentar volver a calentar como si estuvieras calentando de cero. Vamos a estar progresando poco a poco, levantando cada vez más peso. Así que seguimos dándole caña. Por último vamos a hacer con 30 y intentamos hacer el máximo de repeticiones. Normalmente le tiro a 8 repeticiones por 3 o 4 rondas, ¿vale? Así que vamos a terminar y seguimos. En este caso os voy a mostrar mi parte de cardio, ¿vale? Vamos a estar haciendo de 15 a 20 minutos de cardio. Así que es verdad que la idea es ir haciendo cambio de ritmo, ¿vale? O sea, no mantener todo el rato el mismo ritmo, sino que ir cambiando y a ver si podemos mantenernos al máximo. Después de los 15 minutos o 20 minutos, vamos a ir bajando el ritmo poco a poco y la idea ya es ir apagando la máquina. Ahora sí, un poco de posing. Como siempre os muestro mi parte, la idea normalmente voy a la sauna y tal para poder, pues, desintoxicar un poquito el cuerpo. Así que... El primo, tío, hola, loco. Cómo se nota la sauna y todo, ¿eh? Este nivel de calidad, de la muscular, esto es por la sauna, chavales. Importante es suscribiros, activar la campanita de notificación para que os avise YouTube.